El famoso artista de reggaetón Héctor El Fader estuvo de visita en Guayaquil, es así que a Sacúdete mediante una entrevista exclusiva nos comenta sobre su giro de 180 grados. El hombre no consiste en los bienes que posee y que solamente en Dios estamos completos. Notamos a un Héctor sumamente renovado y dirigido plenamente hacia el camino de Dios, al cual cataloga como su principal herramienta de trabajo. Bueno pues mis herramientas cambiaron, mis herramientas ahora son el ayuno, la oración y la lectura de la palabra y las canciones, verdad, pues todas nos las da el Espíritu Santo. Ahora nos dejamos dirigir por el Espíritu, la Biblia dice que los hijos de Dios son aquellos que se dejan dirigir por el Espíritu Santo, o sea que mi vida ha cambiado totalmente. Ahora pues no me ciño yo, ahora me ciñe el Dios Todopoderoso. Además aplaudió el gesto de los jóvenes ecuatorianos que entregaron drogas a cambio de entradas a su concierto. Mira yo lo veo bien, han tomado una decisión bien importante, una decisión bien importante en la vida. La Biblia dice en el libro de Creciaste, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos. Ellos se acordaron de su creador y entregaron una maldición y la van a la han cambiado en una bendición. Así que yo los felicito y exhorto a todos los jóvenes que me están escuchando, que escuchen la voz de Dios, que no endurezca su corazón porque el tiempo se está acabando. El tiempo es peligroso y se va a poner más peligroso porque así Jesús lo dijo. Jesús dijo que esto que estamos viviendo es sencillamente y solamente los principios de los dolores que esperan para este mundo. Así que hay una sola forma de escapar y es poniéndose la cobertura del Señor. El puertorriqueño cuenta además con un equipo de músicos completamente cristianos. Éxitos para Héctor Delgado, artista que cambió su vida en pro de cambiar la de los demás a través de su música. Y el saludo para los televidentes de Sacúdete no pudo faltar. A todos los que están viendo, sacúdete, sacúdete que los tibios no entran. Dios te bendiga mucho a tu hermano, Héctor Delgado. Y dile que engañarte no lo hace más hombre, cuéntale que ya tú no le perteneces, ven conmigo no le temas a ese hombre.